Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de XRP y ya sé que os dije que os iba a traer un vídeo cada cierto tiempo porque no aparecían muchas noticias acerca de este token, pero es que la verdad que últimamente están hablando muchísimo de él, salen muchos movimientos de ballenas, problemas con la SEC, algún que otro youtuber influencer grande también la menciona, ocurren cosillas y la verdad que poquito a poco pues vamos trayendo más contenido a este canal. También os estuve diciendo que sí, oye, pues que veía apoyo en esta clase de vídeos, que os gustaba XRP y demás, pues que lo seguiría trayendo al canal y recientemente hemos estado haciendo vídeos que, a ver, no son los vídeos más apoyados ni más vistos de todo lo que es el canal de ZTrading, pero sí que es verdad que habéis conseguido 500 y pico visitas, en otro vídeo otras 500, en otros a lo mejor hay 1000, 2000 y la verdad que veo cierto apoyo a través de este token, a través de esta criptomoneda y personalmente me parece interesante por todo lo que está ocurriendo con la SEC, con toda esta gran subida de precio que quieren intentar hacer y demás, así que durante un tiempo puede ser que le estemos siguiendo el rastro para ver qué es lo que ocurre con este proyecto. Vamos a empezar con la noticia el día de hoy de todo lo que viene siendo esta web de estrategiasdeinversión.com donde nos dicen esto de aquí, y es que hace unos días vimos como una ballena de Ripple retiraba 38 millones de dólares de Binance, como veis una ballena de Ripple ha retirado 38 millones de dólares de Binance y esta transferencia incluyó 94.311.360 XRP, como estamos viendo no lo han retirado sin ningún tipo de problema y esto la verdad que generó un poquito de miedo ya que vieron como una de las ballenas grandes que habían por el ecosistema y demás había retirado dinero, ¿tenemos que preocuparnos? Pues básicamente no, y con esto nos podemos dar cuenta que cuando haya algún movimiento grande de ballenas como el cual os voy a decir en el vídeo de hoy y demás, pues que no tenemos que asustarnos, ya que sí, el precio puede verse afectado durante unos instantes, puede acabar cayendo, puede crear alguna que otra vela roja la cual pues vaya acompañada de alguna persona más que quiera vender y demás, pero el proyecto a momento de ahora parece estar funcionando bastante bien, parece estar intentando solucionar todos los problemas que tenían con la SE, que fue alguna de las cosas más importantes por la que el token acabó cayendo y se fue un poquito al traste, pero parece ser que poco a poco se va recuperando. Como digo, esto de los movimientos de las ballenas os lo quiero contar porque hace una semana movieron 38 millones que directamente los sacaron y se salieron del proyecto y luego también están habiendo bastantes movimientos de ballenas que están moviendo una cantidad enorme de tokens. Esta noticia viene de la mano de CryptoBasic, donde nos dicen, fijaros en esto, una ballena desconocida mueve 221 millones de tokens, en la anterior simplemente eran 94 millones y ya estamos hablando de el doble de, bueno, más del doble de lo que estaban moviendo la anterior ballena. Y luego tenemos incluso otras cuentas en las cuales pues como veis se ha estado moviendo 32 millones, lo que eran 12 millones de dólares y alguna que otra también ha salido por aquí. Por el momento aún no se están vendiendo, se están simplemente dividiendo entre varias ballenas, compran en una, mueven a otra ballena aparte y demás, que imagino que será para perder el rastro de todas estas, bueno, cuentas que van intentando verificar o adivinar dónde están cada token y todo el estilo, ¿no? En todos los rastradores y demás. Entonces como veis nos dicen, en XRP aumenta un 5% en medio del creciente interés de las ballenas y es que básicamente el precio ha seguido subiendo estos días, a pesar de que hay tokens que ya a momento de ahora se están desinflando, lo que viene siendo XRP en la última semana ha ganado dinero, en el último día también y en el último mes pues podéis estar viendo que también. En los últimos 3 meses ahí está la cosa un poquito más complicada, pero sí que es verdad que están volviendo a recuperar. Y lo que quieren llegar a hacer, aparte de que, oye, están contentos de que los holders han seguido subiendo, de que la gente está volviendo a confiar en el proyecto y de que las ballenas están volviendo a confiar y a invertir fuertemente en el proyecto, pues están a punto e intentando conseguir llegar a tener el precio que tenían anteriormente a todo lo que pasó con FTX. Y es que antes de este, bueno, de este error, ¿no? podemos decir, de este gran problema que ha surgido en el mundo cripto y demás por culpa de Sam, pues básicamente FTX se fue al traste y mucha gente empezó a perder dinero con muchos proyectos criptográficos. Pues al parecer ser, están a punto de volver a recuperar esa zona y volver a estar en un punto como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Como veis, XRP tiene como objetivo recuperar el codiciado territorio de precios anterior a FTX a 0,45 en medio de un aumento de optimismo sobre la batalla legal entre Ripple y la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Varias personas, incluido el director ejecutivo de Ripple y el abogado, han señalado recientemente que confían en un fallo positivo. Espero realmente que sea así. Sí que es verdad que la Comisión Nacional de Valores y demás y todo lo que quieran decir de la bolsa y tal tienen que estar atento de todo lo que son los proyectos y tienen que evitar que estemos en estafas, que nos engañen y demás. Pero sí que es verdad que si se ponen a intentar, pues bueno, coordinar todo esto, a ver que no nos engañen, a poner más seguridad y demás, imagino que muchos de los tokens que hay a día de hoy en el top 10 acabarían teniendo problemas, desapareciendo. Y creo que esto al fin y al cabo nos puede jugar más a la contra que a lo que viene a ser nuestro beneficio. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que tener bastante, pues bueno, bastante ojo, ¿no? Con esto nos dicen por aquí también. Seguimos. Si bien la mayoría de los activos volvieron a probar sus respectivos valores previos a FTX en el reciente repunte de todo el mercado, el valor más alto de XRP durante el repunte fue tan solo de 0,41, un 20% por debajo del pico de los 0,50 en el que se negoció el activo inmediatamente antes de la implosión de FTX. Su situación, bueno, aquí nos dicen 0,50, aunque ya hemos visto que el punto exacto de cuando realmente el token acabó cayendo y quebró por todo esto fue en 0,45. Así que con recuperar los 0,45 puede ser que ya esto empiece a funcionar. El problema que ha tenido XRP junto, por ejemplo, a diferencia de otros proyectos, es que otros simplemente han tenido que enfrentarse a la caída de FTX, a demostrar que son un token, por ejemplo, solvente, que no hay ningún tipo de problema, que no van a caer en quiebra ni nada por el estilo. Y aquí lo que ha pasado con XRP es que ya estaban en medio de una batalla legal y ahora de repente te aparece otro problema mucho más grande que engloba a todas las criptomonedas y si ya los proyectos criptos empiezan a dejar de tener confianza, las personas ya no confían y demás, sino quieren invertir, ya encima en un proyecto que está siendo investigado, tiene juicios y demás, pues inviertes mucho menos. Pero esto, bueno, no ha hecho que el token acabe desapareciendo ni cayendo ni nada por el estilo. Y es que dudo mucho que ellos se pensasen que el token iba a volver a romper la barrera de los 20.000 millones de dólares. Es más, actualmente estamos en 21.600 y me parece una locura. Como veis, nos dicen, el rario actual del mercado cripto ha llevado la capitalización del mercado de Ripple, XRP, más allá de los 20.000 millones de dólares por primera vez desde septiembre de 2022, según los datos de CoinMarketCap. Y es que poquito a poco van volviendo a recuperar capitalización e imagino que a la larga también irán subiendo de puestos. Pues actualmente se encuentran en el puesto número 6, por debajo de USD Coin. Y como veis, sí que es verdad que les va a costar muchísimo volver a recuperar y a superar puestos, ya que hay un baremo enorme entre estos primeros proyectos criptográficos. Pero estoy seguro que en un futuro se acaban subiendo de precios, se acaban haciendo las cosas bien. Pues oye, vete a saber qué es lo que ocurre. Lo que sí que podemos verificar y ver que casi siempre estamos entre los tokens que son trending. Ya veréis como justo actualmente, hoy que lo digo, me parece que no está en trending por ningún lado. Fijaros que a momento de ahora, nada, me ha querido dejar mal. Tenemos a Luna y demás, pero en este caso no tenemos a este proyecto. Así que por el momento parece ser que hoy no se han hablado tanto de él, a pesar de todas las buenas noticias que hemos tenido en este vídeo. Pues bueno chicos, hasta aquí sería el vídeo de XRP. Simplemente quería comentar con vosotros estas 4 o 5 noticias que me han parecido bastante interesantes. Y sé que si realmente estáis siguiendo lo que es el token, os gusta XRP y demás, vais a agradecer que se haga esta clase de contenido. Ya que es un token que a pesar de estar en el top, podemos decir, hay muchos youtubers, influencers, páginas web y demás, que casi no sacan noticias de todo esto. Y esto es algo que me estáis diciendo últimamente, que muchas gracias por crear contenido de este token en español y demás. Así que nada, seguiremos haciéndolo siempre y cuando lo sigáis apoyando. Y antes de irnos, recordaros que os podéis suscribir al canal y dejar un buen me gusta en este vídeo y sobre todo que también os podéis pasar por nuestro grupo de Telegram. Y es que si no lo sabéis, debajo de cada uno de mis vídeos tenéis el enlace a nuestro grupo de Telegram, donde somos más de 2.700 personas. Y estamos todos los días por aquí enviando información de proyectos criptográficos y entre todos vamos hablando, nos vamos explicando dónde invertir, qué hacer y demás. Y la verdad que estamos creando una muy bonita comunidad. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.